Tu querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Más bello de mi vida Y no quiero saber más de mí Y yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor loco para saber Dios quiere Qué buena suerte Que no disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Que te vaya mi vida Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvides Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco cariño para mí Que ahora el que tienes No te olvides Otro amor loco para saber Dios quiere Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Pero no me pidas Que te vaya mi vida Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvides Si, si te olvides Avaverte 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 Gracias por ver el video